Un corazón valiente, que no crea lo que siente, y que está dispuesto a amar. ¿Tienen hambre? No quiero comer, y no quería venir con ella, pero igual creo que me secuestro. No digas eso, mi amor. Sabías que no quiero estar contigo, pero igual me trajiste. Y nunca te voy a perdonar eso, y tampoco te voy a perdonar que estés con otro hombre que no sea mi papá. Ay, Dios mío, mi hijita me odia. Tienes razón en enojarse. Le fallé. ¿Dónde está? ¿Dónde está su amiguita? Se fueron a Los Ángeles. ¿Se fueron a Los Ángeles? ¿Y me dejaron aquí? Sí, se fueron a Los Ángeles. Y te dejaron aquí. ¿Por qué no aceptas que perdiste? Tener a una mujer amenazada no es de hombres. Usted no hable, zorra. ¡Zorra! ¡Métalo! ¿Usted quién es? Usted no se meta en lo que no le importa. ¡No se meta! ¡Dígale! ¡Dígale a su amiguita! ¿Por qué va a ser mía? ¿Aquí? ¿En Los Ángeles? ¿O donde sea? ¡No se van a burlar de mí! ¡No se van a burlar de mí! Gracias. Tengo que avisarle a Ángela. Avísale. Tienes que prevenirla. Yo debería avisarle a mi hermana. Yo no puedo creer las personas que contrata como chofer. Por favor, Willy. Ella sabe perfectamente qué clase de tipo es él. Espérate. Porque hayan compartido la cama, no quiere decir que se conozcan. Ay, Willy, por favor. Yo estoy feliz que no se haya casado. Sammy. ¿Qué? ¿Y tú? ¿No has pensado en casarte? No. ¿Y tú? No. Menos. Qué bueno. Un punto en común. ¿Me quieres explicar por qué estás guardando tus cosas? Porque me voy. ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces me pediste que me fuera? Por eso, porque me pediste, por eso ya me voy. Tranquilízate, estás nerviosa. Ya deja de moverte, hombre. Aquí está pasando algo más. Nada. Nada. Está pasando nada. Quiero saber por qué te vas. Dime la verdad. ¿Por qué? No quiero morir asesinada por tu hija como murió mi hermano. Quiero saber qué fue lo que pasó. Luis me llamó por teléfono. Estaba muy mal, destruido, desesperado. Y de verdad, me dio mucha lástima. Que no te dé tanta lástima. Porque antes de eso nos quiso matar. ¿Qué dices, Luis? Así es. Hermano. Es horrible todo lo que me contaste. Voy a ir con Génesis. Luego seguimos hablando de lo tuyo. Te amo. Emma. Quiero hablar con el abogado también. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Fuiste muy valiente hoy. Ángela finalmente no se quiso casar. Así es. Se dio cuenta de que Luis es peligroso y lo dejó. Lo dejó por ti. Pues lo dejó porque no lo amaba. Pobre Ángela. Y pobre su hija. Me imagino cómo debe estar Violetita. No, de verdad. De verdad me gustaría mucho ayudarla. Si quieres ayudar, despídelo. No lo tengas cerca. Ese hombre es capaz de todo. Y si vuelve a Los Ángeles, va a ser para matarnos. A ella y a mí. Mi amor. No quise jurarle a Dios una mentira. Pero yo a ti te amo con toda mi alma. Vigita. Que no quiera a tu papá no quiere decir que no te ame con toda mi alma a ti. Tú eres lo más importante que yo tengo en esta vida. Mi amor. Violetita. Al menos mírame, ¿sí? Chiquita, hermosa. Mi amor. Mi vida, si me ves a los ojos, te vas a dar cuenta de todo el amor que te tengo. No sabes cómo me duele tu dolor, mi amor. Con permiso. ¿Qué pasó, muñeca? Estoy muy triste. Ay, me imagino. Pero, ¿me puedes dejar un momento a solas con tu mami? Gracias. Ni siquiera me mira a los ojos. En parte lo entiendo. Pero, ¿por qué esperaste hasta el final? ¿Por qué dejarlo abandonado en el altar delante de tu hija? ¿Por qué armarte del circo de una boda? ¿Por qué... ¿Por qué humillarlo de esa manera al hombre que te ama con su vida? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo que Luis es su amante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?